Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de batalla, arranquen en el canal gente y vamos a disfrutar del duelo de los elfos silvanos frente a los condes vampiro y tenemos a las hermanas del crepúsculo liderando, ya sabéis que me encantan los ejércitos de asalto silvano, ejércitos así de poco arbolito, de poco arbolito y mucho elfo. En este caso vamos a estar con las hermanas del crepúsculo liderando desde el dragón, vamos a tener también a Ariel, vamos a tener a la reina de los elfos silvanos y vamos a tener también a los cazadores salvajes de Kurnus y también vamos a tener cuatro unidades de jinetes del bosque, además de una unidad de caballeros, de reyes de los ciervos. Vamos a tener esta unidad también de élite, de hecho bueno, cuestan lo mismo, creo que valen 1450 cada una de estas dos unidades, guardia eterna para amenizar la situación y enfrente vamos a tener una piedra en el camino gente, una piedra en el camino como la que nos podemos encontrar en cualquier lado. Adustos, hostigadores de Kornstein, vamos a tener más guardia de los túmulos, doble rey tumulario, Manfrediño, Von Karstein, aquí está Manfredo, que está Kechaumo el chaval, doble engendro del terror y un montonazo de infantería que se nos va a trincherar en el punto de captura central del modo conquista. Y va a ser un problema, ¿no? Porque a nivel de números, 734 tropas sería el conteo para nuestro equipo silvano y... 1800, bueno ahora un par de desgración menos, que han muerto por aquí, bueno 1846 tropas desplegadas, ahora ya un poquito menos, pero como veis ejército que es un tamaño mucho mucho más grande y que nos va a poner varios problemas, sobre todo porque se nos van a meter aquí dentro y va a ser complicado sacarles de ese punto de captura, un ejército que es bastante defensivo para este estilo de juego pero bueno, los condes vampiros es verdad que pueden intentar sacar victorias solamente con... bueno, con atrincherarse aquí y contar con que no vas a tener daño, ¿no? Suficiente, yo me centro en este inicio de batalla en machacar a los adustos porque es una tropa que me puede dar muchos problemas dada mi confección, ¿no? Tenemos guardia eterna, pero la guardia eterna al lado de la guardia de los túmulos, especialmente al lado de los adustos pues la verdad que no es una situación muy cómoda para mí, se podría decir incluso así que de momento, nuestro principal objetivo, vamos a ir variando entre adustos, Manfred, que también es un eslabón bastante más débil de lo que puede pensar va a pie y eso siempre le convierte en una pieza bastante vulnerable le destrozamos la armadura con el disparo, se repliega un poquito Manfred, pero bueno, de este disparo es difícil liberarte aunque no sea tanto, tanto daño y tienes la curación, siempre puedes sufrir bastante con el rango, ¿no? que tienen las hermanas del querpúsculo con la garra del alba y bueno, los engendros del terror, poca coraza, así que también es un objetivo solamente con la guardia del bosque, los engendros del terror lo pasan bastante mal tienen, bueno, pues un poquito ahí de armadura, pero al final el volumen de flechas de la caballería de proyectil pues te va a dar sobradamente para poder acabar con cualquier cosa y además con, bueno, si juntas un poquito el disparo, ¿no? de las hermanas del crepúsculo con el proyectil, ¿no? de la caballería de proyectil al final el combo es más fuerte, ¿no? por la destrucción de armadura así que bueno, ahora cambiamos un poquito de objetivo vamos a acribillando, mi rival lo tiene claro atrincheramiento aquí y bueno, nosotros ahora vamos a tener que retomar el punto de captura la guardia eterna que valientemente va a tener que pusear con las lanzas Array ahí está la lanza característica de los elfos silvanos uy, vaya alientaco alientaco venenoso corrosivo fijaos los adustos, el segundo aliento bastante mejor que el primero tremendo lo que se acaba de llevar ese chaval y ahora tenemos que pusear fuerte o nos vamos a ir a la B ahora tenemos el combo de armadura destrozada bueno, armadura destrozada ahora mismo, ¿no? porque no estamos metiendo el objetivo pero tenemos a la tempestad vamos a aprovechar que tiene lentitud gracias a la tormenta de Ariel y cargamos sobre Manfred von Karstein sabemos que tenemos el problema, ¿no? que podemos llegar a tener que es el doble tumulario de golpeándonos pero si hacemos cargas rápidas también ahora con los jinetes ahora el combate es importantísimo porque están todos los puntos aquí prácticamente los engendros del terror los jinetes caballeros de los reyes de los ciervos la propia Ariel las hermanas del crepúsculo y fijaros la concentración de disparos de la caballería de proyectil más el roba almas que es tremendo todos y cada uno de los roba almas de esta batalla ya son muy muy buenos por mi parte pero claro, mi rival con la actitud defensiva que ha promocionado, ¿no? o que ha producido en esta situación o que ha forzado pues es lo que hay, ¿no? si quieres jugar en este estilo parte del problema que vas a tener va a ser precisamente ese la guardia eterna que sigue puseando alternamos cargas de los reyes de los ciervos junto con cargas de los jinetes de Kurnus y bombardeo que se ha llevado ya por delante un engendro del terror el segundo vamos a por él ahora le tiramos el carca aquí también contra el engendro del terror se va a llevar otra tempestad el derroche mágico de Ariel que no tiene nada que envidiar al de Manfred la tempestad que cae sobre el engendro está completamente sitiado en este momento volvemos e insistimos con el dragón Zeytinhar que carga sobre Manfred von Karsten que intenta conjurar también tiramos al suelo a veces está curando bastante también el carro de caberes hace de lo suyo el engendro del terror que se tiene que salir del combate hoy tiene que intentar poner tierra de por medio porque el rango de mis tropas lo está acribillando completamente la verdad que seguimos acorralando con la guardia eterna pero de momento sigue manteniendo la formación y sobre todo manteniendo la posición nuestro rival ahora tenemos que sacar la guardia del bosque o los nietos del bosque mejor dicho por este otro costado y seguimos empujando de la mano de la caballería y de la infantería pero es verdad que ahora los reyes de los ciervos se desmoralizan la verdad que el doble rey tumulario ya sabemos que da sus problemas quien conseguirá abatir ese engendro del terror será una lipotimia será un golpe de calor será una flecha de la garra del alba será algún proyectil de los bueno de de las hermanas del crepúsculo fijaos el tremendo aliento otro robo a almas bastante tocho se va a esa unidad de lanceros bastante fuera finalmente parece que es la guardia del bosque o sea los guinetes del bosque los que se consiguen deshacer de de ese segundo engendro del terror como veis es parte del problema ¿no? el estaticismo intentar defender el punto con un ejército que es grandiosamente grande pero eso plantea siempre los problemas ahora cambiamos a la garra del crepúsculo para limpiar infanterías todavía siguen aguantando algunas de las tropas de guardia de los túmulos los hostiladores de corte y los lanceros pero Manfred lo está pasando mal aquí ni piquito ni nada Manfred rubiales aquí madre piquito hoy carga las hijas y la madre que se aunan en este combate Ariel con las hermanas del crepúsculo que consiguen empujar a Manfred hacia la derrota y ahora es cuando tenemos que pusear con toda la caballería los jinetes de Kurnos que intentan destruir a la guardia de los túmulos Manfred que ahora ya es una baja sensible para el ejército de los condes vampiro los condes vampiro es verdad que pueden hacer esto muy fácilmente que es meterse en el punto ahí intentar que pase el tiempo que no sea fácil entrar que no lo puedas pusear tú que no lo puedas reconquistar tú pero claro cuando es un ejército de mucha élite y mucha destrucción como este mío de los elfos silvanos quiero plantearse a veces la situación porque mi ejército empuja bastante fuerte y además cuando llega a este punto en el que yo me puedo meter con la caballería dentro del punto es relativamente difícil negar esa situación Robalmas Ariel que lo estaba pasando relativamente mal en esta situación pero con el Robalmas nos curamos una barbaridad fijaos los Robalmas de Ariel en esta batalla son tremendos fijaos todo lo que se llega a curar eso perjudica esta característica no defensiva perjudica altamente ahora a los condes vampiro porque yo me voy curando tengo también el vino de vallas que puedo utilizar para curar a la reina de los bosques de Adel Loren soy la reina de los bosques bueno lo sabéis alzarás una reina no cruel pero si hermosa y terrible algo así ¿no? era lo del anillo y caladriel y no sé qué capturamos ese punto con el vino de vallas Ariel que se queda full vida recuperamos todos los puntos de golpe nuestras tropas de caballería se van desmoralizando la guardia eterna que sigue aguantando bastante bien como veis al final es una masacre ¿no? en el punto de captura central es tremendo los palos que está habiendo aquí la lanza de doble filo de la guardia eterna peleando contra una marea de zombies y de guerreros esqueletos esto es algo que los elfos silvanos han hecho mucho a lo largo de su historia porque de vez en cuando los negromantes también gozan de alzar en los túmulos de Adel Loren gozan de alzar algún ejército de las tinieblas algún ejército de de los no muertos y los elfos silvanos pues bueno a base de de élite normalmente generalmente es la élite también un poquito del propio bosque que cobra vida es lo que se lo que se bueno lo que se utiliza ¿no? para intentar librarse ¿no? de estos ejércitos de la no muerte aquí el primo tonto de Helmand Gors que intentaba contener la furia del bosque pero está pasando mal fijaos que a dustos ¿eh? ha recuperado sensaciones hago toda curación por eso les decía que a dustos es una unidad que me quería quitar de encima no lo logré del todo pero ahora tenemos el punto bajo nuestro control y eso es el último la última cosa ¿no? que querría nuestro enemigo en esta batalla realmente ya si tu rival te captura el punto que era todo tu plan de estrategia en la batalla pues está la cosa bastante jodida ¿no? y ahí la garra del crebúsculo que la tenemos que desactivar ya prácticamente en esto dentro de la batalla ya no podemos limpiar más infantería hay un jaleo aquí de de estandartes y de todo y ya los adultos es una tropa demasiado tanque pero bueno si te vas quitando modelos te vas quitando un poquito con las habilidades más potentes que tienes te vas quitando un poquito esos problemas al final de la batalla luego no es tan pesado deshacerte de ellos finalmente colapsamos completamente el ejército enemigo y es las hermanas del crepúsculo que lideran el ejército silbano de los asrai hacia la victoria también con la presencia de obviamente alguien incluso más importante que es la reina de Adeloren la reina Ariel ya sabéis la va siempre con Ariel también si quieren para torcinar por aquí y nada al final esto es un poco lo que yo os venía diciendo al final creo que cuando jugué con Condes Vampiro el modo conquista os lo dije ya en su momento creo que la facción es dura de destruir y es dura de luchar en el modo conquista porque los Condes Vampiros realmente se te meten ahí en el punto con muchísimos puntos de golpe un montonazo de unidades que te tienes que bajar y que tienes que ir quitándote en medio pero eso no significa que muchas veces como se ha recalcado también el modo conquista no va solo de conquistar el punto y llegar a 500 tickets de captura el modo conquista puede ir perfectamente de destruir a tu enemigo y mientras mis rivales defendía el punto y se intentaba atragantar intentaba que con este trío de personajes fuera imposible remontar la situación y reconquistar mi ejército tenía una capacidad de destrucción tremenda y yo he ido directamente a aniquilarlo he ido a por los puntos claves de su ejército le he hecho los combos mágicos que necesitaba hacer para destruir las piezas importantes y la victoria ha caído al final siempre destruir aniquilar a tu enemigo se puede llevar a cabo por mucho que sean ejércitos pesados de conquistar o de remontar en un punto y se puede siempre buscar alguna manera lo que pasa que tienes que tener daño suficiente cosa que afortunadamente mi ejército si tenía gracias sobre todo a las hermanas del crepúsculo que son unos limpia infanterías son limpia infanterías que da gusto fijaos todas las bajas que han hecho casi 300 casi 30.000 puntos de golpe 3.182 de valor de daño ejecutando a engendros del terror al propio Manfred a todo lo que se ponía en medio pues básicamente y además sin peligrar teníamos todavía sobrada salud sobrados puntos de golpe pues la verdad que siempre es muy útil las hermanas del crepúsculo en una batalla en la que tienes que limpiar tanta amorralla tanta infantería igualmente el caso de Ariel Ariel incluso más valor de daño casi 4000 de valor de daño pero claro es que los 3 roba almas que he utilizado las 3 magias de roba almas que he utilizado en batalla es que han pillado lo mismo 10 unidades entre también personajes entidades singulares los 2 engendros del terror y todo eso o sea al final pues entre 7, 8, 9 unidades probablemente en cada roba almas hemos cogido y claro de ahí ese valor de daño de ahí esos 27.000 puntos de golpe también nada que envidiar prácticamente superado ¿no? un poquito por las hijas en este caso superada a Ariel pero bueno al final trabajo bastante decente por parte de ambas el trabajo también bastante bueno de los caballeros de reyes de los ciervos y los cazadores salvajes de curnus que no ha lucido tanto ¿no? porque no había ese duelo típico contra los caballeros sangrientos que es un poco lo que yo más tomía los caballeros sangrientos me dan mucho respeto entonces por eso tenía esta doble unidad pero bueno en esta batalla un trabajo diferente porque había que matar infantería había que meter daño de perforación a alguna tropa en concreto y sobre todo empujar ¿no? cuando era el momento final de la batalla y había que meter la cabeza ahí como fuera en el punto al final ese trabajo de las dos unidades de caballería estaba bien sobre todo también la movilidad ¿no? la caballería de proyectil siempre alabamos que son tropas muy buenas y en esta batalla la han vuelto a demostrar tropas con puntas matabrujas y tropas normales al final las dos unidades hicieron un trabajo tremendo unas envehenando aportando un tipo de daño también mágico lo que sea aunque en este creo que en este ejército no había mucha resistencia física si no me equivoco pero bueno volumen de disparo aprovechar la tempestad de Ariel aprovechar los focus para que las cuatro unidades estén disparando al mismo objetivo y luego la movilidad te permite empujar a los zombies fuera del punto de captura reconquistarlo al final de la batalla tampoco hemos sufrido mucho nos quedan todavía unos 111 110 tiques tampoco hemos sido tan al borde pero al final estas caballerías son muy buenas en el modo conquista también al final de una batalla porque empujando al final pueden echar a lo mejor alguna infantería que es un poco débil la empujas la tiras para afuera te metes tú si tienes suficientes puntos de golpe capturas el punto rápidamente y a partir de ahí tu rival ya no tiene empuje suficiente para desbloquearlo otra vez y volver a meterse al final si te queda eso que quedaba pues un poquito el carro de cadáveres el doble rey tumulario y los pocos miembros de los adustros que quedaban pues para empujar un dragón Ariel que estaba full vida y lo que quedaba del resto de mi ejército pues era realmente difícil pues una reina bella y temible que hemos alzado y aquí a sus hijas también las princesas Naestra y Arahan las hermanas la verdad que muy bien y nos hemos quitado hasta pedazo de piedra en el camino muchas veces en este tipo de batalla se trata de saber cómo liberarte de estos pedrolos que te ponen la gente en el camino y esto también es un poco pues como la vida misma así que gente espero que hayáis disfrutado de la batalla como siempre muchas gracias a todos los que dejáis un like a los que dejáis un comentario a todos los que estáis suscritos y miembros del canal desde 099 ya sabéis que podéis serlo muchas gracias a todos por suscribiros si no lo estáis suscribidos gente y nada por mi parte poco más espero que hayáis disfrutado de la batalla nos vemos pronto y un saludo para todos adiós chau